Ingrávidos con Juanjo López Diego Rodríguez, Planeta Triatlón que si alguna vez habíamos estado cuatro en el estudio que ya se me falla la memoria muchísimo y es verdad que hace apenas un mes habíamos tenido a Isaías Granado, el padre Juan Carlos Granado Juan Carlos Granado, Diego Rodríguez y hoy estamos con los representantes de Castilla y León que van a competir en Jaén en ese campeonato de España de carreras por montaña Mágina, Mágina, ¿no? Sky Rides Bueno, aquí me da la información viejo conocido de la casa también, Higinio Kiko Arribas que traen muy buenas Seleccionador de Castilla y León Seleccionador de Castilla y León Con Jesús Vicente Súper, además de nuestro club de la agrupación montañera Zamorana Es que digo lo de la selección porque siempre tengo la guerra con Juan Carlos Granado que le digo, seleccionador de... No, yo no soy delegado de trail running y de ultrafondo de la Real Federación Española de Atletismo entonces siempre me pone el punto sobre ahí Yo sé que a ti esas cosas tampoco te van demasiado Y aquí a mi derecha Javier Gurpegui, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas No sé si definirte como corredor mejor como esquiador, yo creo, ¿no? Bueno, deportista de montaña Deportista de montaña Bueno, aquí los que nos dicen a la derecha Javier Gurpegui, que es un auténtico crack en cuestiones de esquí Bueno, lo hemos visto además progresar a lo largo de los años de salir con sus padres y con otros miembros del club de montaña de Ojanco de aquí de Valladolid hasta convertirse en internacional con la selección española de la FEDME Eso es, sí, la temporada pasada y esta he podido estar en la selección de esquí de montaña de la FEDME y espero poder volver Bueno, me imagino que estarás súper contento, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy contento y sobre todo por la progresión de año a año ¿Has notado mucho el salto de decir ese plus cuando te conviertes en internacional como deportista? ¿Has notado ese plus? ¿O tú ya lo llevabas un poco de serie diciendo más o menos sigo haciendo algo parecido a lo que estaba haciendo antes de ser internacional? Bueno, no, el plus de la competición desde luego que ninguno el plus ha sido en los entrenamientos y en la dedicación y las horas y eso sí he notado hace falta trabajar duro para llegar allí y bueno, las competiciones allí al final pues lo único que es hay más nivel y no se permite ningún fallo ninguna pérdida de tiempo pero vamos, hay que hay que currar mucho Sí, eso está claro para ser internacional seguro hay que entrenar muchísimo para ser el primero de tu casa pues así que imagínate para ser internacional lo que se habrá preguntado mucha gente porque tenemos muchos oyentes de todas las partes de España incluso de fuera cada vez más en Sudamérica y en Estados Unidos pero hay mucha gente que nos sigue de Valladolid y además incluso hay algunos que como Iván por ejemplo u otros compañeros que lo hacen mientras están entrenando y dicen bueno, pero este chico Javier Gurpegui es de Valladolid ¿dónde entrena el esquí de montaña? Bueno, estás en Isbrook ¿no? Sí, sí, yo estoy estudiando en Innsbruck, en Austria y llevo ya ya es mi tercer año allí y la verdad que para los deportes de montaña tanto para esquí como para correr es un paraíso Sí, vamos que no tienes que estar sacando como hablamos siempre Diego y yo aquí un montonazo de metros para sacar desnivel aquí en Valladolid No, no y además se sacan de seguido si hace falta mil metros mil quinientos desde el valle hasta la cumbre sin bajar Bueno, otra pregunta del millón también ¿cómo está la cosa por Innsbruck en cuestión de pandemias? ¿has tenido algún problema además para viajar hasta aquí? ¿qué situación has vivido? Bueno, allí en Austria pues está la situación es parecida aquí con la Unión Europea las vacunas van va muy parecidas y bueno con la única diferencia de que allí nos hacemos test muy a menudo yo ya tengo la la nariz perforada y también para venir aquí pues obviamente con prueba PCR y y respetando todos los protocolos que Cuando vuelvas a Austria ¿tienes que hacer algún tipo de cuarentena o no? Tengo que entrar con una prueba PCR y como vengo a un evento deportivo justificado pues no no tengo que hacer cuarentena pero normalmente sí tendría que hacer una cuarentena Bueno vamos a ir directamente con la noticia de la semana porque me puedo liar contigo a preguntarte un montonazo de cosas pero tenemos bastante de programa y además también tenemos a Kiko y a Diego que queremos saber y algún invitado de última hora que vamos a tener también al que me imagino que además incluso queréis preguntarle algo vosotros vamos con la noticia de la semana Joca One One la marca que nació en las montañas y que gracias a su máxima amortiguación y estabilidad satisface las necesidades de todo tipo de corredor triatletas ultrarunners corredores de montaña y velocistas confían en su gran ligereza y máxima amortiguación Joca One One queremos que corras más rápido más seguro más lejos y por más tiempo queremos que seas valiente y que no tengas miedo a volar Time to Fly disponibles en tu tienda running de confianza y noticia de la semana que leemos en el portal de referencia marca.com barra aventura Jan Margarit y Nuria Gil campeones de España de trail running Jan Margarit del club de atletismo Granoyers y Nuria Gil del club de PND lograron este fin de semana la victoria de los campeonatos de España de trail running bueno campeonato de carreras de montaña de la Real Federación Española de Atletismo disputados en Liencres en Cantabria en el trail Costa Quebrada Jan Margarit selló su victoria con un tiempo de una hora y dos minutos y 26 segundos y su clasificación para el europeo que no se va a celebrar el europeo que es una noticia de última hora de esta semana y el mundial de Tailandia que se va a celebrar en noviembre ganó en solitario con un margen de 39 segundos sobre Alejandro García del club de atletismo el podio absoluto lo completó Antonio Martínez también del Crevillén una hora tres quince minutos le sacó cuatro segundos a Eduardo Hernández del PND también en la lucha por el tercer cajón después de 16 kilómetros de una ruta exigente que bordeó la costa con paso por el Tolío el monte Polío y la picota con un desnivel acumulado de bueno un desnivel aquí pone la noticia acumulado de 540 metros no digo yo en primera persona que fueron 1080 acumulados y 540 de desnivel positivo bueno en el cuadro femenino ya os lo cuento yo antes de leer aquí Nuria Gil fue la primera la Soriana Yolanda Martín que estoy seguro que aquí con la tiene muy fichada también fue segunda hizo un carrerón de menos a más y Ollana Cortázar que también te voy a preguntar como técnico cómo es posible fue tercera ya no me lío más Ollana Cortázar fue tercera que yo le preguntaba cómo es posible que te metas la paliza de Sevilla la semana previa te vengas aquí al campeonato al inicio de la Copa de España de Sevilla del Peñón Estren que fue hace 14 días va la semana la pasada a intentar conseguir plaza en el campeonato de España de carreras de montaña y este fin de semana tiene previsto no sé si lo hará al final bajar al campeonato de España también a competir en la imagen Sky Race en Jaén tiene que notarlo de hecho yo creo que en esta competición lo termino notando claro bueno eso es lógico entre otras cosas porque además son carreras muy diferentes una entre ellas pero bueno iba a empezar diciéndote una cosa igual un poco titular Ollana es mucha Ollana y está muy en forma a ver el nivel deportivo de todos los corredores de los que vamos a hablar es muy diferente de nosotros Ollana ha sido élite mundial y sigue siendo élite mundial si quieres gírate aquí para que se te vean los lo más sorprenderte de Ollana es que una carrera tan extremadamente rápida porque vamos a ver rapidísimo lo que se vivió el otro día en Costa Quebrada es una carrera de grandísima velocidad es una carrera muy muy rápida ese desnivel para 15 kilómetros además centrado en dos pequeñas partes de la carrera al principio en los 8 kilómetros te habías comido todo el desnivel claro es una carrera que en principio a priori no tiene mucho que ver con las características de Ollana y yo a Ollana la he seguido incluso haciendo crosses y tal en épocas en las que todavía estaba a mayor nivel y en crosses no funcionaba me pareció muy sorprendente y muy meritorio el resultado en Costa Quebrada y nada pues yo creo que está ahí en una apuesta por intentar buscarse huecos en diferentes lugares y no lo sé o aprovechar el momento de forma porque yo yo le he preguntado y bueno es verdad que estás muy bien máxima favorita también este fin de semana en todo lo que corras eres máxima favorita por el nivel que tienes y esa clase que tienes y esa veteranía ya también incluida de saber sufrir del otro día yo creo que ya sabía decía bueno demasiado hoy porque para los ritmos que se han llevado y las diferencias que se puede haber entre una carrera tan explosiva como debió ser la de Sevilla con tantas subidas bajadas prácticamente de ir a gatas a una carrera en la que una persona buena bordeaba el 3 a 3 el kilómetro en mucho rato bueno realmente es que son muchos el análisis es más complejo realmente el primer análisis es que locura de calendarios estamos gestando existen dos federaciones una copa un campeonato de España de otra federación doble campeonato de España esa semana en Jaén y dices es una locura entonces bueno hay veces que hay corredores que tienen ese nervio de que no quieren dejarse nada en el tintero y bueno después de la pandemia yo efectivamente o sea estamos viendo a nivel sociológico y a nivel popular que está pasando con las inscripciones carreras que les costaba completar al final de su de la inscripción su inscripción y ahora mismo pues se llenan en 10 minutos estamos yo estoy constantemente recibiendo llamadas de oye tal y es que bueno no se puede hacer nada son los cupos que ahí ya está Diego para cortar un poco a Kiko como veis es Juan Carlos Granado convertido en Kiko Arribas de la otra federación pero además con unas ideas muy muy parecidas a las que tiene Juan Carlos también es decir lo del calendario locura y todas estas cosas es como si estuviese viendo a Juan Carlos Granado aquí a la izquierda en Triadón está pasando lo mismo exactamente igual por ejemplo el otro día yo estuve acércate el micro claro que no estoy acostumbrado a este el otro día yo en Gran Canaria la sensación era del hice el cálculo eran 450 participantes y había 60 élite pero 60 élite no solo a nivel nacional o sea estaba el campeón del mundo de Ironman estaba el anterior campeón del mundo de Ironman y una prueba en la que no tenían fin de entrada es decir no habían no les habían ofrecido dinero porque viniesen es de la gente tanto los pros como los populares están locos por competir allí donde se pueda o sea el nivel era espectacular yo lo decía en el vídeo que colgamos nosotros el miércoles ibas andando por el hotel por Anfi y te ibas cruzando con auténticos figueros a nivel internacional bueno nosotros lo estamos viendo en todas las carreras decía que se agotan los dorsales lo hemos tenido en tiempo de tertulia de hace me parece que fueron dos programas es decir dorsal agotado es decir ya puedes pegarte por cualquier carrera carrera que se dispute y que además tiene en su trayectoria el haber podido salir durante la pandemia tiene asegurado llenar dorsales este año en triatlones está pasando pruebas que no tenían habitualmente pruebas con 300 participantes duatlones con cara y ojos a nivel regional pero que sacan 300 plazas y duran un día bueno no quiero centrarme en ese tema que ya lo hemos hablado y además seguro que lo vamos a hablar largo y tendido durante estos próximos meses en ingrávidos voy a aprovechar que tenemos aquí a Kiko Arribas y a Javier Gurpegui para preguntarles bueno primero confección de una selección a ver porque todos estáis ahí al otro lado de la casa confección de una selección después de un año de pandemia en la que hay muchos deportistas que hemos dicho unos que se han vuelto locos ya para volver a competir otros que han dejado de competir unos que han cambiado su forma de vida que han cambiado de trabajo se han vuelto más sedentarios otros más activos se han cambiado de deporte la forma de entrenar lo mismo yo por ejemplo mi ejemplo personal tengo el rodillo convertido en mi mejor amigo y ha empezado a nadar sí y ha empezado a nadar eso pregunta del millón y muy compleja vale pues yo te dejo y que se manejen y que se manejan muchas muchas variables ¿cómo se confecciona una selección? voy a empezar por la palabra más importante que creo que hemos tenido los cuatro técnicos de la Federación de Deportes de Montaña y Senderismo y Escalada de Castilla y León que son Manu Fernández Juan Rodríguez y Super y yo sobre todo en la selección masculina la palabra es diálogo o sea hemos tenido que hablar por todos los medios videoconferencia teléfono incluso citas de poder compartir entrenamientos con la gente con la base con los ingredientes que teníamos de otros años gente fiel gente comprometida gente que no sabíamos cómo estaba a nivel deportivo y menos comparado con otros porque no había pruebas para poder tal y bueno y luego las pruebas hay muchas pruebas pero también son pruebas dispersas donde no se juntan todos quiere decir que la comparación entre unos y otros era complicada entonces bueno pues empezamos este año mucho antes que ningún año en noviembre empezamos a contactar con la gente y estratégicamente decidimos apostar por estratégicamente decidimos apostar por el campeonato de España de Snowcross y hacer como una especie de base de corredores ya fieles estuvo Guille estuvo David estuvo Mezquita estuvo estuvo Patri Nuria y bueno pues hicimos ahí grupo se comprometieron ya para el siguiente calendario y a partir de ahí ya teníamos una base de gente que sabíamos que estaba bien a partir de ahí aparecen también gente nueva porque evidentemente es lo que va a ocurrir este año y en el campeonato de España vamos a ver mucho petardazo en cuanto a gente no conocida o supuestamente no conocida eso ya lo estamos viendo por ejemplo este pasado campeonato con Alex García que se convierte y dice te lo digo y perdón que te interrumpa dice me he pegado Antonio Martínez y como sé que Antonio Martínez era el referente es hago todo lo que él hace y luego si me quedan piernas y le pego el petardazo al final y gente que y sub 20 que no se conocían metiéndose sub 23 y esto parece como que hay también un pequeño cambio generacional ¿no? Sí bueno yo creo que la gente conoce el fenómeno del ciclismo y está viendo como chavales de determinadas edades nunca estaban tan adelante en ese momento pues eso y yo lo llevo anunciando tiempo ya sabes que soy un apasionado de las categorías de jóvenes va a pasar y está pasando en las carreras por montaña ¿había una aceleración de maduración en deportes de resistencia? son procesos de aceleración generacional y sobre todo que empiezan a entrenar siendo deportistas por montaña de forma más integral con lo cual específicamente sin quemar etapas porque eso también es muy importante están ahí y luego hay otro proceso que esto todo va por por barrios que se está empezando a asumir que no todo tiene por qué ser carreras de gigante longitud sino que pueden ser más técnicas menos largas y los chavales están teniendo la oportunidad y hay una playa de jóvenes chicos y chicas a la espera de su oportunidad y la van a tener y en Serra Magina lo vamos a ver y lo vamos a ver a lo largo de toda la temporada ¿crees que puede haber sorpresa tanto en el cuadro femenino como en el masculino? luego hablamos de selecciones si quieres pero ¿crees que puede haber sorpresa en ambos cuadros pese a que por ejemplo con Castilla y León va un superclase como puede ser Manu Merillas que todo el mundo le estará mirando que Cataluña va a tener a Jan Margarit que se acaba de proclamar de campeón de carreras de montaña en una carrera que a lo mejor no era tal para él y que ha demostrado que tiene una punta de velocidad también para para competir las sorpresas van a existir yo creo que el ganador es complicado que sea una persona de las nuevas que llega aunque hay chavales nuevos que ya no son tan nuevos depende como estés metido en el campo que van a estar muy adelante y van a estar en puestos de podio en kilómetro vertical especialmente quizás es más sencillo en kilómetro vertical que haya una sorpresa que digo una prueba más larga como puede ser la Sky Race o la versión en línea en la que compite gente Manu Merillas Ari Chegea Jean Margarit no sé si era bueno Manu Anguita que está el líder de la Copa de España está Zahid pero bueno yo por ejemplo yo si tuviese que hacer ahora mismo una quiniela diría Jean Margarit Manu Merillas ahora mismo bueno si bueno a ver en las carreras por montaña pueden pasar muchas cosas claro si si por supuesto hablaba antes Javier del esquí de montaña en el esquí de montaña suelen pasar muchas más porque el componente técnico y de maniobrabilidad y de cosas que te pueden pasar pero en carreras por montaña también y la carrera que vamos a vivir este fin de semana sobre todo en línea es una carrera muy complicada muy complicada porque es tiene un kilómetro vertical en mitad de la carrera tiene partes muy duras partes muy corribles pero encontrándote con pasos técnicos que la puedes liar y luego otra cosa muy importante va a ser el ritmo de carrera y el ritmo de carrera ocurren dos factores uno yo que sé pues la gente se calienta como estabas hablando de la táctica y sigue a quien no debe seguir y luego el tema de los cajones yo soy consciente de que seguramente hay gente muy buena en cajones traseros lo de los cajones es que salen cada tres minutos por tema de distanciamiento y ahí bueno las tácticas son muy locas el problema es es a nivel federativo y a nivel de la propia prueba porque yo ya hemos visto en este caso pruebas o campeonatos que se han celebrado anteriormente estoy pensando en Transgran Canaria y estoy pensando en Andreu Simón y otros corredores que en este caso además fue el debut de los corredores kenianos allí claro los kenianos no se enteraban mucho de lo que iba la vaina y te comentaban el resto de los favoritos pues Borja Fernández Cantabro Andreu Alejandro Forcades como los favoritos iban yéndose un poquito más atrás a los otros cajones y dejaban a los kenianos que hiciesen ellos la carrera para decir oye este es el que tengo que vigilar Antonio todos entonces la hora de salir en cajones es una estrategia que los atletas o los corredores van a tener que tener o incluso los técnicos vais a tener que tener muy en cuenta totalmente es una variable más con la que jugar son variables que están los deportes y los rivales son entornos cambiantes y hay corredores a los que les puede beneficiar salir en un encajón trasero les puede beneficiar lo único que tienen que ser cerebrales la gente que está acostumbrada a hacer kilómetro vertical que sale contra el log es capaz de conocerse y controlarse y saber cuál es su ritmo eso está claro otra cosa es que la pasión del corredor y sus ganas pues el que no sabré si te tiene muy estudiado ya en qué cajón sale en Jaén este fin de semana es Jan Margarit Jan que tal muy buenas bienvenido a Radio Marca hola buenas tardes como estáis bueno lo primero felicidades gracias gracias como estábamos hablando aquí al principio estamos con Ingenio Kiko Arribas seleccionador de Castilla y León y Javier Gurpegui también uno de los talentos de Castilla y León internacional también de esquí de montaña con la selección de la FEDME cómo es el adaptarse de una carrera como puede ser Costa Quebrada el pasado domingo haciendo 1-2 en un circuito de 16 kilómetros con mil metros de desnivel acumulado a saltar a Jaén y además me parece que quieres repetir quieres hacer vertical y prueba en línea bueno la verdad es que sobre todo el foco ha sido recuperar esta semana sobre todo nivel de isquios es lo que acaba más cargado nada aún estamos en plena recuperación y ya empezamos a correr pasado mañana así que veremos cómo hay dos tenía que probar y bueno pues estamos a principio de temporada y toca probar cosas diferentes así que a ver cómo cómo lo gestionamos todo estábamos viendo hablando del tema de los cajones tú ya has competido y sabes un poco cómo funciona un poco lo de los cajones es verdad que el otro día en Costa Quebrada al final estabais todos juntos los que sois los favoritos y el control bueno tú saliste muy deprisa para quitarte la montonera que se podía montar o el tapón que se podía montar en los primeros kilómetros pero bueno no sé si tienes estudiado un poco en qué cajón sales si os han dado les han dado ya os han dado ya en qué cajón en qué cajón sales tú si tienes que andar controlando a rivales sales delante sales detrás eso yo me imagino que lo tienes estudiado pues me imaginas mal la verdad es que no no sabía ni que salíamos por cajones así que no no he mirado mucho aún Jan nos estás decepcionando aquí hemos hablado de un tío súper preparado y súper técnico estudioso y estás quedando un poco mal bueno Jan me sabe mal no os voy a engañar no la verdad es que no no he mirado mucho pero bueno ahora que lo decís pues tocará tocará mirarlo pero bueno al final no lo miro no lo miro mucho porque pienso que en cada posición pues te tienes que adaptar al final no lo elegimos nosotros así que no podemos dejar que nos influya negativamente crees que te puede decía Ollana por ejemplo que había competido la semana anterior que le había pasado un poco de factura en Costa Quebrada ¿temes que te pueda pasar factura en una cita en la que vas también como uno de los corredores favoritos y más después de lo que hiciste en Costa Quebrada el pasado fin de semana? Sí yo creo que creo que llegué mejor a Costa Quebrada que lo que voy a llegar este fin de pero bueno al final se tendría que haber recuperado y espero que que así sea creo que puedo hacer un buen vertical y una buena carrera en línea así que así que bueno yo llego con con ganas y espero poder poder hacer un buen resultado en las dos carreras bueno no he tenido la oportunidad de hablar contigo durante esta semana quería que luego vamos a hacer un análisis de lo que ha sido el trail Costa Quebrada sobre todo por las velocidades a las que se ha corrido que ya se intuía que iba a ser un circuito muy rápido es como lo preparaste para llegar a correr a esos ritmos a los que y además aunque todo el mundo sabía quién era Jan Margarit y que podía ser uno de los favoritos a llevarse el triunfo es verdad que tú desde el principio intentaste llevar la voz cantante hasta llegar se presumía que podía ser una llegada casi al sprint pero tú consigues llegar en solitario y con casi 40 segundos con respecto al segundo corredor es como planteaste la carrera para compartirte en el campeón de España de carreras de montaña bueno yo creo básicamente que era de los corredores eso había muchos favoritos era una carrera muy abierta y nada yo quería quería jugar mis cartas que eran en la zona pues más técnica y con más desnivel y esto pues quería decir hacer la primera parte muy fuerte para llegar delante y poder ir solo y en cabeza para no encontrar a nadie que te pudiera parar o sobre todo en las bajadas y así lo hice al final logré una buena una buena distancia y al final pues pues me encontré muy bien en las zonas llanas de la última parte de la carrera en las zonas más rápidas aunque bueno nunca era llano de todos siempre habían repechos por aquí y por allí y nada la verdad es que muy contento creo que resultó ser una buena estrategia aunque era un poco arriscada y llegué pues a meta bastante bastante ya bueno los últimos kilómetros se me hicieron un poco largos pero bueno muy contento creo que Kiko quiere preguntarle algo a Jan a ver no bueno felicitarle por la estrategia que realmente si alguien va a ganar un campeonato de España me parece conociéndole a él y al resto de rivales me parece muy acertada la clave es tener piernas en esa parte final y ahora entiendo muy bien porque precisamente son los isquios lo que más te duele porque cuando alargan zancadas siempre te pasan factura pero bueno también tienes que estar en un estado de forma muy bueno para poder hacer eso porque los que venían detrás de ti no eran cojos ni mucho menos si si no esto si sabía que estaba en forma no sé que cuando estoy en forma puedo correr una carrera rápida cuando no lo estoy tanto pues tengo que ir a carreras que sean más técnicas y con más desnivel porque pues estoy algo más cómodo y es un poco más en la zona de confort pero bueno si como dices pues los isquios estos son de los últimos kilómetros y de la falta de ritmo a estas dos ciudades A ver dos preguntas una te voy a decir el fiasco de consigues la plaza para el europeo tienes también para el mundial con la RFA y prácticamente tres días después de haber conseguido la plaza te dicen que no hay europeo Sí esto es una es una pena pero bueno este año yo por lo menos estoy viviendo al día lo que intento estar en forma y estar en forma para poder hacer una carrera larga o para poder hacer una carrera más rápida como la de Costa Quebrada sabiendo que todo se puede anular y que todo se puede hacer así que bueno una lástima intentaré espero en un futuro poder volver a estar en el equipo nacional para volver a correr en europeo pero bueno este año será así así que bueno vamos a centrarnos algo más en las Golden y ya está y pasar página Diego yo era un comentario es que se me ha caído un mito porque teníamos la idea de que prueba la que se apuntaba Jan prueba que salía adelante es verdad y ahora con lo del europeo ya es de él pues nada ya nada es cierto es cierto sí 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 nada se nos ha caído un mito es verdad joder como oí la sed a gusto Diego de hecho ya se anuló también un par de carreras que quería hacer la Skytrails de Matessa en Francia ya se anuló y bueno espero que las próximas ya se mantengan bueno bueno que sigas con la estela un poquito y la última estamos hablando del campeonato de España de carreras por montaña que se va a celebrar este fin de semana es vamos a empezar con las quinielas Cataluña de hecho fíjate en este campeonato volvéis a ganar dos catalanes Jan Margarit Nuria Gil los clubes catalanes estáis ahí es verdad que se os ha metido también Bilbao y Albacete en los cuadros por equipos en el campeonato de traer con esta quebrada pero estáis muy adelante todo el mundo está muy pendiente de lo que va a hacer la selección catalana en la FEDME y es uno de los yo creo que uno de los grandes favoritos ¿no? ¿cómo lo veis vosotros? ¿a nivel de selección catalana? sí pues bueno los catalanes hay mucha afición y siempre acaban llevando un equipo fuerte yo creo que se puede sacar un buen resultado y no me pongas el piloto automático ya me estás poniendo el piloto automático y me estás diciendo que es un resultado correcto ¿no? ¿cómo es sentir los favoritos? porque llegáis como uno de los favoritos no sé sí sí yo pienso que podemos ser los favoritos de hecho en la primera Copa de España creo que ya se hicieron muy buenos resultados en todas las categorías y pienso que esto es la base para sacar buenos resultados en categorías senior es el trabajo que se está haciendo en categorías inferiores así que bueno espero que espero que hagamos un buen resultado para poder pues motivar a los jóvenes que están que estarán ahí corriendo también tú cuando te pones el dorsal te vas a sentir favorito por ejemplo el domingo hay otros corredores Ari Chegea que lo conoces muy bien Manu Merillas Manu Anguita pues yo creo que favoritos por lo que dices habrá muchos y nada cada uno tendremos que se verá en la carrera a ver no se puede no se puede saber nunca con enteración pero bueno yo espero sí ser uno de los favoritos y por lo que he visto es una buena carrera y nada con muchas ganas ¿Querés decirle algo más allá? no le despedimos para que siga entrenando que te va a gustar la carrera sé que te gustan los Dolomitas y es un terreno muy parecido bueno pues a la Jan a disfrutar enhorabuena por ese triunfo y que seguimos muy de cerca también lo que hagas este fin de semana ¿vale? a ver si va bien y seguimos en contacto eso es adiós hasta luego Jan adiós bueno hablamos de la selección catalana que siempre es referente ¿cómo lo veis vosotros? como especialistas y que además habéis estado siguiendo un poquito la primera prueba de la Copa de España ¿cómo lo veis a nivel de selecciones? ¿veis alguna que destaque mucho? quizás no faltan nombres bueno pues como un matiz de lo que ha dicho Jan lo que sí que son referentes son los jóvenes catalanes yo creo que hay que mirarse en el espejo casi de los jóvenes ellos sí que tienen bueno una estructura y un trabajo hecho en los centros de identificación tan potente que lleva muchos años lo que hablábamos antes Jan sale de ahí bueno Pera y mucha gente que está allá adelante sale de ahí y bueno siguen siendo los que los que lleva la voz cantante Cataluña sin ninguna duda es una de las favoritas pero hay otras selecciones con buenas figuras y con gente muy compacta que también va a estar dando guerra ¿no? es difícil decir nombres pero los andaluces tanto en chicos como en chicas siempre están ahí juegan en casa preparan bien los campeonatos son un grupo de gente muy fiel al trabajo con su federación y están ahí son también gente muy joven nosotros por supuesto porque no lo voy a decir tenemos tenemos una figura muy clara que es Manu Merillas que estamos encantados yo te voy a decir porque todos los que nos están escuchando en casa dicen yo no porque os conozco muy bien pero y hay mucha gente que nos está pidiendo de aquí a nivel más local que sí que os conoce muy bien pero es decir toda esa gente de fuera van a decir Castile o Manu Merillas y se van a quedar con el nombre de Manu Merillas es decir que lleváis a Castile y León para acompañar a Manu en este caso me resulta muy complicado porque soy el seleccionador y me puedo olvidar a alguien y quiero todo a todos exactamente por igual pero bueno bueno no te quiero poner un compromiso tenemos bueno yo te puedo decir que Guille Ramos es una persona que ya dio la campana del Snow Run están preparando específicamente la carrera de línea y lo va a hacer muy bien David López Castán Santi Mezquita son gente que llevan muchísimo tiempo y que no son ninguno desconocidos y sobre todo son personas con mucho conocimiento personal que estudian muy bien las carreras que hacen y es que hay una clave no es una cuestión de compararla con el campeonato de la Federación de Atletismo la semana pasada es que es una carrera absolutamente diferente no sé si eso está claro y las alternativas hay mucha gente que coincide y va a haber gente que va a estar adelante estuvo adelante en Costa Quebrada y se va a perder en la clasificación y cuando digo perder la densidad de gente de nivel al ser un campeonato donde todas las elecciones es la primera vez en la historia que todas las selecciones de las autonomías de España incluido Ceuta Melilla van a estar presentes en el campeonato incluida Andorra que va a correr también me parece un dato bastante importante y bueno pues todo el mundo ha apostado quiere decir que hay una densidad de gente de nivel y gente que ya no solo piensa en su resultado individual sino piensa en sumar para un equipo que es algo muy motivante para la gente entonces mira Jorge Grandoso también Valle Soletano él recuerda un chico que ganó la Copa de Castileón que ha corrido siempre muy bien él recuerda como una de sus mejores carreras o tañes campeonato de España en donde quedó a lo mejor el 80 quiere decir que es que pasar entre el 40 y el 80 te pueden pasar en una mala bajada final te pueden pasar 30 o 40 personas porque hay mucha densidad hay mucha densidad de corredores hay otras carreras en las que bueno pues se te va la victoria y quedas cuarto pero en esta se te puede ir la victoria y puedes quedar el 30 a ver Javier para ir terminando también cuéntanos que expectativas tienes tú porque además llegas bueno pues claro pasar del esquí de montaña que eres un referente a pasar pues eso a una prueba con tanto nivel con tantos participantes lo que está diciendo Kiko de intentar puntuar por equipos me imagino que el vertical será donde tendrás centrado también muchas expectativas sobre todo a nivel competitivo si vamos yo solo corro el kilómetro vertical y bueno es mi primer año en promesa pero ya lo he visto en el esquí da un salto muy grande y creo que ya vimos el año pasado que en este kilómetro vertical con esos apenas menos de 3 kilómetros pero en realidad con subida de media al 40% pues se corre bien con bastones los esquíadores de montaña lo han hecho bien y yo voy allí con ganas este invierno he podido hacer un kilómetro vertical con los esquís y he andado ahí en torno a los 39 minutos y medio así que oye mi objetivo mi primer objetivo es bajar mi marca del kilómetro vertical y estar lo más adelante posible y además tengo la oportunidad de estar en el equipo así que si puedo estar entre los cuatro que puntúen o ayudar a Castilla y León quedando quedando delante de otros corredores de otras selecciones pues mucho mejor eso que tengo en cuenta también yo sé que los que ya son más mayores y son más veteranos se mojan menos pero yo estoy convencido que tú también tienes estudiado un poco a todos los corredores que van a participar dame favoritos para el vertical y si quieres para en línea bueno a nivel individual no te voy a decir que te mojes a nivel de selecciones no te puedo decir para el kilómetro vertical que es lo que más controlado tengo y bueno está claro que Pera Rullán ganó el año pasado este año he visto que que viene que viene al 200% ponía en las redes sociales y yo creo que va a estar adelante eso está claro luego hay que ver los la gente que dobla de pruebas pues Jean Margarit Manu Merillas tampoco se les puede descartar no sé cómo lo harán también a nivel femenino porque luego decimos estamos centrándonos mucho en el nivel masculino pero a nivel femenino has visto algo a nivel femenino supongo que la ganadora del año pasado Gisela Carrión correrá y supongo que bueno ya pero el vertical al final el año pasado ganó con margen yo creo es que la vi el fin de semana pasado por eso digo que está un poco tocada algún nombre a apuntar a nivel femenino pues Silvia Lara también y Oyana y por supuesto Maite Mayora yo sigo confiando en ellas Maite por supuesto Maite en un vertical yo creo que es de las personas que mejor conjuga vertical línea y ultra bueno es que es un todo y ciclismo y rodillo porque es una máquina es decir la última entrevista que la tuvimos aquí le estuve preguntando ¿te has planteado lo de participar con el equipo de Movistars de los eSports? porque digo tal y con los ritmos que está haciendo vamos porque no ha querido porque han cogido me acuerdo que se lo preguntó sí 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 y está para ello pero bueno nos quedamos sin tiempo porque está mordiéndome también una oreja Gonzalo yo sé que vosotros podéis estar aquí hablando podríamos estar un montonazo de tiempo pero si no os cito para cuando pase la competición a ver qué se hace y hacemos el análisis la próxima semana Kiko y Ginio Arribas gracias por haber estado en Ingrávidos Javier Gurpegui lo mismo que haya muchísima suerte este fin de semana que os estaremos siguiendo de cerca ¿vale? muchas gracias lo daremos todo vamos a escuchar la pista del Triki primera pista buscamos un sendero de gran recorrido cuya distancia suma cerca de 66 kilómetros Inexpugnable infranqueable insalvable impresionante nada pudo parar al Ultra y la cobatilla en 2020 y el próximo 2 de octubre regresa con su aventura más épica a la Sierra de Béjar corre de menos a más de más a menos pero corre enfréntate a los 80 kilómetros del Ultra a los 40 del Tri o empieza por el X-Cross de 17 kilómetros para intentar ser el más rápido o el más entero en la línea de llegada y para inscribirse corre tan bien que se acaban toma nota www.ultrailacobatilla.es impresionante y vamos con otro invitado de la tarde Néstor Campos desde la provincia de Castellón ¿qué tal? Muy buenas bienvenido a Radio Marca Buenas Juanjo Bueno Néstor tenemos hoy a Néstor porque queremos hacer un programa un poco especial un poco de información de servicio para todos los que estéis corriendo ya sea en asfalto ya sea en camino ya sea por montaña por donde queráis porque yo he metido la cuña más de una vez sobre todo en el tiempo de opinión relacionado con los problemas que ya había pero que se están acrecentando con el tema de la pandemia de que haya cada vez más personas en espacios abiertos o espacios naturales y uno de esos problemas es lo que le ha sucedido a Néstor Campos en Castellón que nos lo va a contar él es la agresión de no sé si es de un perro o dos perros que han estado a punto de costarle la vida y luego además cuando escuchemos a algún otro invitado a raíz de yo de intentar empezar a preparar el tema he visto que hay muchas más agresiones de las que nosotros pensábamos es decir que nosotros nos quedamos muchos estáis aquí ahora mismo haciendo memoria viéndonos a través de YouTube y pensando pues aquel día que estuve corriendo es verdad que me salió este a mí me ha tocado salir corriendo un montonazo de veces y es verdad que es un tema o una confrontación que está empezando a haber porque cada vez además hay perros más sueltos hay gente más con los perros hay gente más con las bicicletas hay más gente corriendo hay más gente haciendo senderismo igual que hablamos del tema de la confrontación entre la gente que lleva más carilla y no y este pues es uno de los temas que ahora mismo nos afecta a nuestro sector deportivo entonces Néstor ahí tienes a la audiencia de Radio Marca de Ingrávidos para contarles qué es lo que te ha sucedido a ti bueno pues a ver esto empezó el día 12 de abril era lunes sí y fue sobre las 5 y media 6 de la tarde bueno yo entreno pues unos 4 días a la semana sí y este lunes bueno pues era festivo en mi localidad y nada pues me calcé las zapatillas y me puse la gorra Néstor ¿de dónde eres tú? yo de Villarreal provincia de Acción sí sí bueno pues nada pues como otros días entrene pues nada las zapatillas me puse la música y bueno ahí me gusta entrenar más que nada que son caminos rurales ¿vale? salgo de casa y voy por unas por unas por en medio de unas fincas y unos caminos que eso sale al río Mijares que es una zona muy bonita por cierto y nada pues nada que nada mejor que un buen entrenamiento por una zona de río or aire libre que está bastante bien y nada pues cuando llevaba unos 2 kilómetros pues me vi a unos perros que ya los tenía conocidos hay que decirlo y bueno estaban con los dueños nada pues al llegar a unos 15 o 20 metros de ellos es una zona que pasa aparte de corredores también quiero decirlo pasa bastante gente a pasear gente mayor chavales con bici chavales a pie es una zona de ocio sí padres e hijos es un camino rural pero es bastante concurrido porque es que los que vivimos por esta zona de Villarreal pues el río lo tenemos a 2 kilómetros entonces pues es una zona que está bastante bien para pasear para correr ciclismo etc pues nada pues yo cuando los tenía unos 15 metros los perros me reconocieron fue un ataque completo pero un ataque a dúo pero también quiero indicar vamos a ver lo que no me cuadro a mí es que los perros iban con los dueños o sea era una zona de camino rural pero es que los perros al verme que ya me tenían visto de pasar por una finca que están sueltos entonces ya me reconocieron y supongo yo que ellos me veían como un peligro cosa que no es así yo por supuesto no voy a entrar en una finca con 4 olivares y poco más a robar nada bueno pues fue un asalto los dos a la vez se les escaparon a los dueños se tiraron los dos encima de mí y son perros bastante peligrosos ya a la vista ¿de qué raza son? es una mezcla entre 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 Pigbull y Rottweiler vale y estaban sueltos claro sí sí bueno iban con los dueños lo que pasa es que como son tienen tanta fuerza que arrancaron se les escaparon las correas me imagino yo no recuerdo si las llevaban Bozal sí que no llevaban y bueno pues me arrastraron empezaron a morderme y yo pues iba reculando te caíste al suelo claro entiendo claro claro yo aguanté lo que pude pero al final ya los dos ya me tiraron al suelo y empezaron y empezaron a ceñirse ya con las mordeduras y bueno fue 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 bastante desagradable porque es que yo espero que no le pasen además pero yo sé realmente lo que es sentirte una pereza o sea es sentirte una pereza te están mordiendo encima claro hacía un buen día yo no llevaba mallas no llevaba nada de protección de ropa ni chándal entonces fueron todo eran mordiscos limpios ya sobre la piel y la carne estamos viendo las estáis viendo a través de youtube estáis viendo imágenes que nos ha pasado Néstor y algún pequeño vídeo de las heridas que le ha dejado estos dos animales que se cebaron con él vuelvo para intentar y intentar explicar y hacer un poco de labor informativa en un camino público un camino rural público es decir que no estabas pasando por ningún sitio privado cuando dos perros mezclan entre Peace Bull y Rottweiler se abalanzan sobre ti salen corriendo dejan a los dueños y te atacan ese es el resumen si eso es así Juanjo vamos a ver también hay que decir para que veáis la peligrosidad de estos dos perros que los dueños era un hombre y una mujer salieron nada más vieron a los perros es que hay una particularidad para que lo sepan los demás corredores esos perros a mí siempre no a mí sino a toda la gente que me ha pedido que bueno que me ha dado su apoyo y conoce esa ruta que conoce la finca y conoce a los perros la particularidad es que cuando cuando te atacan no ladran o sea ellos me han ladrado siempre a mí y a gente que ha hablado conmigo pero cuando hacen un ataque a dúo no ladran o sea simplemente te ven y se avalanchan sobre ti y empiezan a hacer su faena porque realmente son perros de presa y su faena es esa pues los dueños es que no podían quitarme los de encima Néstor es un ataque según te estamos escuchando esta tía a mí Diego además ha tenido alguna experiencia últimamente ¿teniste por tu vida en algún momento? Sí no te puedes imaginar en 20 minutos perdona en 20 segundos perdona porque tampoco les hace falta mucho más lo que se te pasa por la cabeza mira yo una vez cuando salí cuando me operaron de urgencias cuando salí de quirófano y después del cirujano en la última cura también me lo comentó que yo estaba vivo porque Dios lo quiso así las mordeduras más peligrosas que tengo son en la ingle y en la ingle son mi suerte fue que no me mordieron tanto como en la pierna la pierna me refiero donde está la zona de tendones que va del gemelo al tobillo ahí se ciñeron bastante y me hicieron un gran destrozo de carne y de músculo y no tanto me lo hicieron en la ingle porque ahí pasa la arteria a horta y me dijo el cirujano que en dos minutos me podía estaba bueno estaba totalmente desangrado o sea que en dos minutos me voy a la otra vida hemos visto también alguna imagen que tienes alguna mordedura en la cabeza ¿no? Sí tengo mira yo insistivamente cuando sufrí el ataque es que una vez te los ves encima o sea tú tú te notas la cabeza de un perro te la notas en la cabeza claro yo me puse de lado una vez empezaron ya el ataque uno en la pierna y otro pues en la ingle en el brazo y en la cabeza en la cabeza en el cuello por detrás en el cogote porque me puse de lado prácticamente en postura fetal porque si le doy el torso según me contó el cirujano y traumatólogo yo ya no estaría aquí porque me hubieran cogido seguramente por la ingle me hubieran cogido los genitales que estuvieron a punto de cogerlos también y en vez de cogerme el cuello por detrás me hubieran pues se hubieran cenido por delante por la yugular y me salvó y me salvó eso me salvó eso me salvó el ponerme en postura fetal básicamente pero es es por lo que tú me dices si temí por mi vida pues por supuesto que sí por supuesto cuando me los quitaron de encima por cierto pasó un ciclista que yo después le di las gracias le llamé por teléfono porque se lo tenía que agradecer que me practicó un torniquete en la tierna que estabas perdiendo mucha sangre pero sí que temí por mi vida si no te puedes imaginar si un ataque de un perro ya puede ser peligroso imagínate un ataque a dúo y encima estaba compaginado totalmente entre dos hay además dos animales que se conocen entre pues claro y encima no es que es eso es que es un ataque combinado total o sea ellos cuando uno salta porque yo había hablado con el abogado que es experto en ataques caninos que está conmigo ahora y estamos haciendo las cosas creo que bastante bien para pedir daños y prejuicios que él me lo dice me dijo una vez saltan los dos siempre hay uno que es el posesivo y el otro siempre hace lo que hace el otro y uno cuando empieza el ataque el otro va a hacer exactamente lo que hace el posesivo que es el que manda y si los ves correr y no ladran pues ya está que van que van a por la presa porque ellos realmente te ven una presa espero que no le pase a nadie porque yo también hoy estás además Néstor al margen de para contar lo que te ha sucedido a ti porque es un problema que está empezando a ser bastante y hay que darle visibilidad porque no eres el primero ya te digo que una vez de haber escuchado tu caso se han puesto en contacto dos o tres personas más vamos a intentar además tener a otro invitado que también va a conocer mucho la gente que ha tenido también una agresión bastante violenta de otro perro en este caso en Cantabria Diego Rodríguez ¿qué querías preguntarle a Néstor? nada simplemente creo que me ha dado la respuesta porque justo iba a preguntarle ¿y ahora qué? ya has dicho que estás en mano de abogados te lo ha judicializado sí mira vamos a ver una vez sufres el ataque las primeras porque eso nos lo comentó el policía local que tomó el acta una vez acaba el ataque y ya te llevan de urgencias a quirófano entonces ella la patrulla la policía local y el mismo hospital entonces ellos mismos abren unas diligencias que he dicho ya va directamente al juzgado diligencias porque la primera es una atención de un servicio público que es la policía local y la segunda es un acta de daños y posoperación que está firmada por el cirujano de todos los daños que me ha provocado un asalte de perros no provocado por mí entonces ellos mismos ya levantan un acta que va directamente al juzgado por vía penal después para pedir vamos a ver para bueno para pedir daños y prejuicios por mi parte sabiendo sabiendo que el propietario de los perros tenía los perros vacunados correctamente tenían su chip y tienen un seguro como perros peligrosos entonces yo pues ya he contratado ya pues un abogado para para que en mi defensa pida explicaciones en este caso va a ser más seguramente al seguro del propietario ya que él lo tiene todo en regla aunque hizo negligencias porque el perro se le escapó los perros perdona porque no tenían bozal o sea que él tuvo negligencias pero eso ya eso ya va aparte eso ya lo tiene que solucionar su seguro con mi abogado y conmigo estoy de baja estoy vivo porque Dios ha querido y en toda la zona de los tendones que también sufrí por la parte la pierna izquierda por la parte inferior que no me afectó ningún tendón y puedo andar y no voy a cojear porque yo si dura 10 segundos más seguramente me arrancan los tendones y me quedo cojo de por vida entonces yo necesito unas explicaciones jurídicas para por supuesto para que me las solucione este señor o el seguro que tiene contratado Diego ¿han dado señales de vida los dueños de los perros? Sí han dado señales de vida desgraciadamente a los 9 días del ataque y yo pues cuando me llamó estarían liados pues se lo yo se lo eché en cara se lo eché en cara porque vamos a ver yo aparte de la denuncia las denuncias ya vía judicial que estoy empezando y las que ha hecho el hospital aparte de esto pues yo he hecho denuncia pública por los medios de comunicación porque yo esto quería que toda la gente lo supiera esto no se puede esconder a ver yo no me puedo poner las zapatillas e irme por una zona semiurbana al lado del río y un poco más y no vuelvo a casa igual que yo eso le coge a un chaval o coge a unas señoras que las tengo vistas de unos 60 años que hacen la ruta que yo hago a pie y esto no se puede eso es lo que yo te iba a preguntar Néstor porque hay mucha gente que ahora mismo se está sintiendo identificado contigo va a coger algo de temor a esos paseos esas rutas que está realizando porque quien no se ha cruzado con un perro con dos perros unos atados otros no atados no te preocupes que no pasa nada que este perro no hace nada etcétera etcétera bueno luego entra el miedo como digo yo es libre pero yo me estaba acordando de tu caso y yo estaba pensando en determinadas rutas que yo hacía que he dejado de hacer por la proliferación de animales en este caso por ejemplo tú hablabas de una mezcla de Rottweiler y y y yo estoy hablando de perro lobo checoslovaco hay dos por la zona por donde yo entrenaba y uno muy obediente que prácticamente le dice el dueño para para y otro que es libre albedrío yo he dejado de ir temo y cuando yo les veo a 500 600 metros yo ya tiro por otro lado entonces si tú ya tenías localizados estos dos perros te has llegado a plantear hacer otro tipo de rutas es decir yo no tengo por qué cambiar de ruta pero es decir visto lo sucedido y viendo que al final son animales salvajes yo opto directamente por ir por otro lado ahora mismo es que yo te estoy contando mi vivencia personal yo no voy ahora he dejado de hacer esa ruta para no cruzarme con estos dos perros junto con otros ocho o diez de otras razas que a lo mejor son menos peligrosas pero que vete tú a saber lo que puede pasar cuando ven a un tío con determinados colores llamativos corriendo por el monte y ellos en semilibertad o libertad absoluta a ver pues mira a tu pregunta pues mira yo la ruta de momento sí que la voy a cambiar vamos a ver no voy a mientras sí pero voy a cambiarla simplemente porque aunque estén dentro de su finca y haya y haya una valla que delimite el camino y ellos estén dentro bueno antes siempre estaban sueltos dentro de su parcela ahora están atados por obligación del ayuntamiento pero a raíz de lo que te ha pasado a ti claro hay que tener en cuenta que encima el dueño el dueño cuando ya te dice que a los nueve días me llamo que él de vez en cuando lo suele pasear por el cauce del río cosa que yo que esa ruta bajada al cauce también la hago a ver entonces que voy a cambiar de ruta por supuesto por supuesto porque igual me los puedo encontrar por el cauce del río que me los puedo encontrar en la finca pero también se pueden escapar entonces yo como sé por dónde se manejan esos perros con el dueño cuando salen de la finca los voy a evitar y lo vuelvo a decir lo vuelvo a decir tú imagínate porque yo al dueño cuando me llamó al pedirme perdón y yo se lo acepté fue una fue una conversación bastante cordial él pidiendo perdón y yo pues nada acepté sus disculpas y no pasa nada pero yo le dije tú qué educación le das a tus perros que delante de ti o sea delante de ti o sea tú tienes al perro cogido con tu pareja que tiene el otro perro y qué educación tienen esos perros que cuando ven a la presa se van a por ella y yo le dije a él es que no lo entiendo es que no se han escapado es que van contigo o sea se te escaparon a ti no es que los perros perdona y te cuento esto no es que si ahí hago comidas y todo en esta finca y entran niños y le ponen la cabeza ante las piernas para que los acaricien que el perro no hace nada claro que el perro no hace nada y yo le dije mira tú conoces a tu perro dentro de la finca pero yo creo que el otro día lo conociste fuera porque que se te escape el perro no me vale descusar y vaya por una presa una presa que es una persona a ver que no era un gato era una persona y delante de tus morros se vaya a atacar no tu perro tus perros y encima un ataque a dúo le dije pues no sé qué educación le has dado a tus perros un poco más y no lo cuento o sea que eso de que no hacen nada y yo lo compro en mis carnes pero es que no lo compré es que el dueño incluso no se explica qué pasó pues imagínate el dueño sí 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 bueno Néstor Campos que nos quedamos sin tiempos muchas gracias por haber estado en Ingrávidos seguiremos muy de cerca tu caso que esperamos que se te cubran todos los costes ya el mal trago ya desde luego nadie te lo va a quitar eso seguro y el temor y el miedo como digo a todo el mundo que nos está escuchando pues el miedo es libre yo el primero y seguro que la solución ahora por lo menos a corto o medio plazo hasta que salga a lo mejor algún tipo de normativa o algo a nivel municipal en cada municipio no sé si algo más general pues es intentar esquivar tener este tipo de cruces que por desgracia son cada vez más frecuentes por eso estabas tú hoy aquí en Radiomarca pues sí una pena un saludo gracias por haber estado en Radiomarca un placer vamos a escuchar pista del TriKid segunda pista el sendero que buscamos sirve de eje al recorrido de una famosísima carrera de ultratrail y en el reto estraba de esta semana no tenemos a Jessica Trujillo hoy porque no puede entrar en el programa pero vamos a ver lo que pedíamos la semana pasada ya sabes que en el reto estraba es del club de ingrávidos que ya somos casi 900 corredores sabéis que tengo la particular apuesta de que si para el día de mi cumpleaños para el 13 de mayo somos mil sortearemos un reloj entre todos los participantes y los miembros del club de estraba de ingrávidos esta semana el reto eran 25 kilómetros y mil metros de desnivel positivo han participado más de 200 corredores y el ganador ha sido Chimo Alfonso que la pasada semana además acumuló unos 156 kilómetros y 10.153 metros de desnivel positivo menos mal que no está Diego porque si no se me cae aquí encima de la mesa han participado además bastantes chicas que eso es una de las cosas que también hay que empezar a valorar que cada vez sois más en el club de estraba de ingrávidos y para esta semana que ya sabéis que empieza mañana desde mañana sábado hasta el próximo viernes tenemos un nuevo reto que serán 30 kilómetros y 500 metros de desnivel positivo lo ha bajado Jessica esta semana ya sabéis estamos cerca de los 900 corredores y vamos a ver si podemos llegar a los 1000 antes de mediados de mayo bueno y vamos con el segundo episodio de informativo del trail una de las secciones que más gustaron la semana pasada y para ello tenemos a Rubén Gómez al otro lado del teléfono dale Rubén vamos con el campeonato de España de carreras de montaña venga Juan vamos a ello bueno pues vamos ya con la crónica del campeonato de España de trail running estuve viendo un poco la carrera y bueno a lo mejor me quedé un poco corto con lo que dije eso de las cuatro cuestas duras porque la verdad es que se os veía bastante jodidos chavales o sea no entiendo mucho de trail pero creo que cuando una persona empieza a correr a gatas es que la cosa tiene un nivel de hipoputismo bastante elevado pero bueno la noticia más relevante yo creo es que no llovió o sea después de conocer el tema de la lluvia que algunos traileros pues sois como los gremlins que os va a regular el agua pues la verdad que tenía ganas de ver que pasaba no sé a ver si alguno entraba en efervescencia o algo en fin que al final hasta se lo hizo o sea todo una estafa bueno yo venía aquí a haceros una crónica del campeonato así que os diré que el mejor fue Jean Margarit que se ve que le va a lo duro y pues como que hizo la faena al principio de la carrera y luego ya pues se dejó ir total que ganó con una hora 0-2-26 y plata fija para todos los campeonatos que le dé la gana este año la sorpresa la dio Alex García que viene de la pista y el cross y bueno pues quedó segundo y detrás pues Antonio Martínez y te voy a decir que los dos son del crevillente por equipos ganó por la mínima el club albentismo albacete y bueno pues la verdad es que este dato no lo entiendo mucho porque allí lo único que hay es pasto llano y horizonte hasta el infinito o sea cuestas hay pocas pero bueno en tías ganó Nuria Gil que le pilló por sorpresa a la chica se ve y segunda fue Yolanda Martín o sea que estas dos se quedan sin vacaciones en Marinador porque se van a la europea y al mundial y bueno la visita del hombre del mato esta vez le tocó a Ollana Cortázar que entró tercera después de liderar parte de la carrera y al final pues se quedó fuera de los campeonatos internacionales por clubes pues ganaron las del Bilbao con bastante ventaja y esto ya me cuadra más por el tema de básicamente ser tan brutas y estar más fuertes que el pico de una mesa y en sub-20 pues bueno deciros que ganaron Eric Lory y Claudia Gómez que esta última yo os puedo adelantar que no es familia mía que pasa en el campeonato de España de trail y hasta aquí el informativo ya está enhorabuena a todos los que conseguisteis algo y a los que no puedes seguir entrenando ya está venga a hacer kilómetros os quiero ala Rubén muy bien te esperamos la semana que viene cuídate mucho venga Juanjo vamos hablando un abrazo hasta luego un abrazo hasta luego Solo Runners tu apuesta para el campeonato de España de trail running tres zapatillas para correr por la costa y la montaña prefieres la Joka Torrent o la S-Lab 8 de Salomon te gusta rodar rápido quizá la Bruce Catamount tu mejor apuesta para correr seguro y confortable en Solo Runners tu tienda especializada de running y trail running visítanos en solorunners.com y disfruta y vamos con nuestro tiempo de opinión pero antes pista del trail kit de Dani Sanabria tercera pista bajo nuestros pies encontraremos un terreno harinoso de colores marrón pardo y negro y vamos ya con nuestro tiempo de opinión se incorpora aquí a los micrófonos Juan Carlos Granado pero bueno estamos aquí regulando los cascos de Juan Carlos que yo creo que puede escucharlos hasta vosotros en vuestra casa no sé en qué volumen está Diego Rodríguez continúa con nosotros aquí a mi derecha y desde casa Rafael Flores Rafa Flores ¿qué tal? muy buenas bienvenido a Radio Marca muy buenas bueno vamos a intentar me has bajado el mío Juan Carlos podemos estar jugando un poco ya se acertó acertó Juan Carlos que es nuestro técnico vamos a hacer un poquito de análisis de lo que ha sido ya estamos jugando con el micro ¿qué estás haciendo? estamos haciendo vamos a hacer un poco de análisis de lo que ha sido el campeonato de España de carreras de montaña de la RFA entre el Costa Quebrada la pasada semana es verdad que hemos empezado el programa ya hablando del que va a ser este fin de semana de carreras por montaña hemos tenido a Jean Margarit vigente campeón en Costa Quebrada y hemos tenido también a miembros de la selección de Castilla y León en este caso Higinio Kiko Arribas que le hemos tenido aquí como Juan Carlos dándonos la pincelada de caridad y a Javier Gurpegui deportista voy a aprovechar que os tengo a los dos expertos en primer análisis bueno lo primero que os voy a preguntar es cómo os habéis quedado con la suspensión del campeonato de Europa si vosotros sabéis ya algo o se habruntaba algo no, no, no se sabía nada no se sabía absolutamente nada por parte de nadie claro pues yo le preguntaba a Jean fíjate que faena tres días después de que te han dicho que consigues tu plaza corriendo te quedas sin europeo pues sí mandaron un correo desde la europea estamos a viernes pues el martes y simplemente dejaron un mensaje escueto de que se cancelaba por la situación y se acabó no había ningún tipo de rumor ni nada que no, que no no sabía ni Raúl el presidente que se supone que iba a ir de delegado técnico y él no tenía constancia que sería el único que podía haber escuchado algún rumor bueno Rafa Flores miembro también del cuerpo técnico de Juan Carlos Granado de Tenerunning y entrenador de Nuria Gil me imagino que a Nuria también le habrá caído como un jarro de agua fría bueno más que un jarro de agua fría nos quedamos todos un poco sorprendidos pero bueno también te voy a ser sincero tal como está un poco la situación pues tampoco era de extrañar que pudiese pasar así que es verdad que cuando me mandó en Whatsapp Juan Carlos me quedé un poco un poco decir en serio pero sí se ve que es en serio y ya te digo yo no sabía nada Juan Carlos tampoco no sé nos quedamos también es verdad después de hablar con Jan y con Nuria los dos se han tomado con filosofía saben que tienen la plaza para el mundial y a seguir trabajando o sea no hay más ¿Teméis por ejemplo me imagino que tienen nada que ver pero ¿Teméis algo por el tema del mundial o no? ¿Qué quieres que te diga? No sé lo que tú pienses Yo lo que no puedo dominar no lo valoro ni lo pienso lo que tenga que ser será Bueno pero que es no deja de ser una a vosotros a nivel de técnico bueno pero a nivel de deportista tú imagínate Es una posibilidad nosotros a nivel de técnico todo el trabajo que estamos intentando desarrollar estos años pues está un poco viendo minimizado por todas estas varones pero a ver que estamos hablando de una cosa insignificante a la hora de lo que estamos viviendo entonces bueno pues hay que ser realista y consciente y ya está ¿Suspensiones así a nivel continental Diego? En triatlón En triatlón sorprendentemente no está viendo en el sentido de que lo que va yendo en el calendario o lo han aplazado hace ya unos cuantos meses lo único que está quedándose por el camino son las pruebas de Ironman pero bueno tiene su explicación son pruebas a las que viene mucho extranjero ellos exigen que haya 2000 participantes mínimo las limitaciones creo que son hasta 1000 con lo cual dejan de ser rentables burocráticamente son complicadas entonces Ironman está dando patada para adelante pero el resto de pruebas está sorprendentemente y toco madera saliendo todo Bueno vamos a analizar el trail costa que hablaba campeonato de España de carreras de montaña victoria individual para Nuria Gil pupila de Rafa Flores y para Jan Margarit que le hemos tenido al principio del programa bueno análisis Rafa por ser el invitado hoy ¿qué es lo que te pareció? sorpresas hablábamos en la previa de a lo mejor hasta casi 20 favoritos en el cuadro femenino también se hablaba de casi una decena de corredoras que podían ser importantes baja de última hora de Virginia Pérez Mesonero no sé ¿qué conclusión sacas del campeonato de lo que viste? Bueno primero a nivel de organización un campeonato muy bien organizado la verdad que la organización estuvo a la altura del evento pero con creces a nivel a nivel de tema corredores pues bueno yo creo que con la ausencia en la parte de lo femenino de Virginia prácticamente estaba un buen alenco de corredoras que aquí sí que teníamos más o menos definidas quién podían ser las ganadoras y para mí una de las principales favoritas era Virginia Pérez entraba también en las cartas Nuria en Raboyana entre otras y la verdad es que sí que por primera vez te lo digo iba a un campeonato en el apartado masculino que no tenía claro quién podía ganar o sea era la primera vez que iba a un campeonato en que estaba todo tan 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 abierto que la verdad es que fue bonito ver esto Juan Carlos porque lo mismo intentaba yo también en la previa que sacarte un nombre decía si es que es complicadísimo sacar un nombre ¿os sorprendió la victoria de Jan? bueno realmente Rafa y yo el día anterior que estuvimos viendo vamos yo le estuve enseñando el circuito porque ya lo conocía aunque es verdad que de cuando corrí yo ahora se ha suavizado un poquito aquello aquellos escalones que han montado vamos algunos algunos pero bueno nosotros estábamos vimos la subida se le enseñó un poco a Rafa el sábado por la tarde y me dijo en Tolío aquí Jan puede hacer mucho daño porque se la va a correr entera y va a sacar diferencias el tema es saber cómo llegaba a la base del Tolío y la sorpresa fue cuando llegó el domingo y le vimos el primero en la base del Tolío y apretando mucho y tensando en toda la en toda la subida de hecho fue el que hizo el mejor tiempo en competición entonces bueno a partir de ahí y ya viendo que le habíamos visto la concentración fuerte habíamos hecho un test de 800 que no es significativo pero le vimos que bueno que no es cojo y vimos que llegó como mucha soltura a la zona del inicio del Tolío entonces ahí ya empezamos a digamos a sentar un poco yo creo que Jan a partir de este momento es claro favorito porque no bueno bajar baja muy bien y no es lento no es lento entonces ahí ya sí que se como digamos el primer puesto lo teníamos más o menos claro luego lo que ocurrió posteriormente era totalmente y vamos no sabíamos para nada cómo era en las posiciones de chicos y hubo muchos cambios de hecho todos los que a priori empezaron la base del Tolío muy delante sobre todo los más asfalteros pues arriba debieron tener una debacle la mayoría y lo pasaron mal porque además la mecánica de carrera de un corredor de asfalto cuando le metes una cuesta esas características cambia totalmente y ya no es capaz de aprovechar esa ventaja a priori en zonas de más rápidas y en chica porque ya le pasa factura bueno es un tema al final es como todo hay que adaptarse si no has hecho este tipo de trabajo de adaptación mecánica azancadas cortas largas esfuerzos a los que no estás acostumbrado si de repente quieres correr deprisa ya no sale eso tienes que entrenarlo y yo creo que esta gente no se lo ha trabajado suficientemente para luego ser competitivo en zonas rápidas y en chicas pues bueno el elenco era un poquito más corto y bueno sí que la un poco la gran sorpresa para nosotros fue aunque ya es conocida por sí pero bueno tuvo un gran rendimiento de Yolanda Martín Ramos que la bajada empezó a ampliar zancada muy bien muy bien de menos a más además empezó a recortar metros con Oyana que también es cierto que Oyana vendría castigada de la semana anterior lo estaba sí porque bajándose la veía como cada vez que apoyaba la pierna echaba un gesto de dolor de que le daría a los cuadrices una barbaridad que de hecho luego nos lo confirmó y bueno luego las asfalteras de las chicas estuvieron un poquito mejor que los chicos estuvieron más adelante Gemma Martín Borcas que estuvo a punto de entrar en los puestos de cuatro primeros puestos Aro Merino Mayida Mayug Raquel bueno Raquel ya es una amista y Elena García Grimao que bueno fue la última así un poco de las derrota que también estuvo ahí más o menos y bueno también soy buena chica que no la tenemos muy controlada Ondiz y Turbe que hizo una muy buena subida al Tolío y luego se defendió muy bien el resto de la competición le habéis echado el ojo también Rafa bueno la sorpresa ha hecho su valoración lo que es Juan Carlos a ti te sorprendió la victoria de Jan si te digo que cuatro días antes ganas Jan tenía dudas pero como te he dicho Juan Carlos el día antes cuando me llevó a la mitad del Tolío que yo tampoco no puedo forjar eso te voy a decir cuando ha dicho que habéis subido me he quedado un poco así claro yo cuando Juan Carlos iba con Tejanos y tal digo arriba no llegaremos ya me va bien pero pero sí que es verdad que cuando estuvimos y Juan Carlos me dijo ostras esta no es la subida que se hacía antaño y entonces yo le dije Juan Carlos aquí Jan no va a andar ni un metro o sea Jan va a subir como un tiro y evidentemente Jan bueno se salió se salió y aparte lo que decía Juan Carlos en la bajada es que el ritmo y la soltura que se veía Jan cuando pasó nuestra altura sonriendo facilidad corriendo o sea era muy difícil recuperar a Jan 30 segundos y creo incluso que si Nico Molina no hubiese tenido la lesión en el tobillo es otro galgo que hubiese hubiese hecho daño otro corredor también que se adapta muy bien tanto a bueno los otros además son especialistas en verticales sí sí de hecho corredores que es una cosa que dices a priori dentro de lo que puede ser la ignorancia del público más general que nos está escuchando y nos está viendo el mío es decir bueno son dos corredores de vertical sí Nico a ver que tampoco la tenemos muy localizada pero bueno también en la concentración nos demostró que sabe correr deprisa y digamos la progresión que hizo en Toledo que sí que estaba en el segundo paquete ya llegó arriba tercero cuarto no recuerdo muy bien ya cojo ya se lo había hecho y luego ya al no ver la bajada ya no sorprendió porque es raro porque en esas zonas él se desenvuelve muy bien y bueno yo como dice Rafa yo creo que hubiera estado ahí en la terna si no le llega a pasar esto hubiera estado arriba seguro vale otro de los nombres propios es el de Alejandro García que es el segundo clasificado me imagino eso seguro que no estaba en ninguna de las quiniales incluso él admitía bueno no lo sé yo no lo sé la nuestra se estaba seguro porque además éramos conscientes de que bueno primero haya quedado ya tercero en Ibiza que era un circuito con cierta similitud a este y yo creo que es el atleta que más ha preparado este campeonato con diferencia el que ha ha tachado en rojo en el calendario este día y es el que tenía esta carrera pues tiene que tener buen enfado por no poder ir al europeo bueno pues seguro no sé no habla con él pero bueno me imagino que sí como todos yo sé que él bueno además él me lo dijo no sabe lo que me lo he trabajado he partido la jornada de trabajo para solo hacer media jornada y poder entrar para este campeonato y estoy seguro que este chico se lo ha currado no como todos se lo han currado pero creo que el que ha hecho la preparación más específica para este campeonato ha sido Alejandro Alex más curiosidades bueno curiosidades Rafa más análisis de lo que puede ser porque yo decía que por ejemplo uno no me canso muchos de los que nos estáis viendo a través de YouTube y nos estáis escuchando el programa cuando pedimos pusimos la previa muchos hablabais de Oyerar y Navarreta como uno de los favoritos a llevarse el triunfo Oyerar y Navarreta aunque baja de las 3 de la hora 10 es me parece que el 30 en la clasificación no me acuerdo ahora no la tengo delante que eso habla mucho del nivel que había en la prueba no sé si había alguna cosa más que te haya sorprendido a ti Rafa bueno te puedo decir que la manera de salir siempre en la carrera Oyer sabéis como es que es la muerte con el cuchillo en los dientes y sí que es verdad que no sé si la misma mañana o el día antes estábamos hablando con Juan Carlos con Gonzalo y con él y nos dijo que saldría muy reservor yo no sé si no lo decía en coña pero sí que es verdad que dijo no 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 sus palabras textuales fueron no tengo patas no tengo patas sí sí hombre pues para una prueba como aquella y tal como tensó la cuerda Jan y que salieron prácticamente que bueno yo tenía problemas incluso para pillarles con la cámara hombre yo creo que Oyer si llega a estar en su plenitud lo hubiera estado adelante seguro sí seguro porque es un corredor que aúna las dos características de correr por el monte subir rápido y es muy rápido en liso con lo cual este sí creo que también hubiera sido otro a ver luego la gente llega de una forma en la que llega claro sí en el momento aquí que te descuidas no te pasan 5 que te pasan 30 porque al final los tiempos excepto los primeros que Jan se salió y luego empezaron a estar muy juntos eso ya parecía campo de otra vez te levantaban 10 10 en cada 5 segundos eso es verdad eso es una de las características que a mí me llamó la atención otra cosilla hablábamos aquí en la previa de que podía bajarse de la hora incluso había determinados corredores que decían que habían empeorado su tiempo con respecto a entrenamientos eso tiene su razón yo creo en el fondo creo que como me dijo Pablo Criado la gente coge sus parciales desde donde les cogen y claro que sepa salir exactamente del punto de salida de meta igual no es lo mismo entonces a partir de ahí ya no puedes hacer unas referencias yo cuando había visto que había una hora 1.30 hora 2 y tal dije hombre lo normal es que bajen de la hora pero claro habría que saber dónde está cogido el track exactamente para saber si es sociable a vosotros como técnicos habéis sacado alguna conclusión es verdad que ahora el europeo ha quedado un poco truncado para el mundial queda muchísimo pero bueno me imagino que habréis cogido algo para las quinielas o no Rafa que listo es que espabilado no 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 yo la verdad es que de lo que me quedé muy satisfecho tanto Juan Carlos como yo y no hablo de los absolutos que es el buen nivel que nos presentaron los sub 20 tanto en chicos como en chicas y bueno que sean corredores diferentes a otros campeonatos que vayan conociendo la disciplina y que la verdad que en chicas por ejemplo entre la primera y la cuarta no haya más de 2-3 minutos la verdad es que muestra el nivel tanto en chicos como en chicas en esa categoría sub 20 que al final al fin y al cabo es la base que queremos para un trail de futuro Bueno nos quedamos sin tiempo ese ha sido el análisis del trail de Costa que lo da junto con el con el informativo trail que hace Rubén Gómez desde la pasada semana y que tanto ha gustado en las redes sociales Rafa Flores muchas gracias por haber estado en Ingrávidos Muchísimas gracias a vosotros Cuídate Juan Carlos Granado gracias por haber estado un viernes más aquí en los micrófonos de Laime Roja Pues nada hasta la próxima semana Hasta la próxima semana Vamos a escuchar pista del trail kit Cuarta y última pista si lo recorremos de punta a punta empezaremos en un puerto y acabaremos en un faro o viceversa Y esto es oído todo este viernes en Ingrávidos en tu programa de Radio Marca gracias por haber estado con nosotros en el 101.5 de la FM también en el podcast en iTunes en Evoce en Spotify también en la app de la radio y por supuesto en Youtube Buen fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!